muy buenos días a todos tengan el mejor aquí estamos con el grupo de jerry y el chapín haciendo la galera de doña victoria carrillo gracias al apoyo de nuestra amiga y suscriptora sandy ella es de palmar ella nos dio este aporte de material para hacer la casa de la doñita doña victoria ahí están los compañeros ahí están haciendo todas las mediciones para que deje alero ahí está ronny haciendo los cálculos ahí está nuestro amigo anthony anthony para los que lo están dando en estados unidos y está ahí está el músico henry ahí está saludando a todos saludos para sandy lecho a pina y ahí está marcela está platicando con los compañeros un alero 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 y Capita Cerruti no viene No entraba muy bueno El ingeniero Juan El ingeniero Cerruti No te digas Cerruti El ingeniero 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 Suelta el machete El ingeniero El ingeniero El ingeniero El ingeniero ¿Le puedo hacer algo? ¿Lasen muy largas? ¿Lasen lo vas a mostrar? El ingeniero Es un polero ¿Lo puede pullar? Yo no quiero nada, mira a ver Tengo a mi deslizado aquí ¿Cómo que no? Están poniendo a la licencia de Marcel ¡Ahhh! ¿Cómo es chaval o no? ¡Ahhh! El Walde es detrás El Walde está fallando Es que el Walde está apostando mal ¡Ahhh! Es otro lado ¿Cuánto mancha? 30 Ahí déjalo 20 ¿Cuánto van a bajar? ¿Cuánto van a bajar? 20 El Walde es 30 20 20 20 20 20 y la lámina nos da no pero que quede al rato pero oye que es mi modo de todas maneras como no se va a poner en medio aquí no y aquí se puede poner uno y el otro hasta aquí la lámina como que es eso va a quedar arriba no, nada que ver y si queda al rato está bien también de todas maneras si entra al clavo don Juanito vea que está verde la maneras ah, vea cuando se seca va duro es solo atornillado 4.53 don Juanito no, oja del otro lado tiene que ser para que se fijó porque mire el otro está del otro lado va a quedar bien bonita primero le doy la carita y le va a servir mucho a doña Victoria lamentablemente su esposo falleció hace unos días pues se siente triste verdad y gracias que gracias a Dios las hijas pues si no la dejan solita pues en la compañía de sus hijas ellas viven en otro cantón pero siempre la vienen a ver y se están aquí conmigo y y y y y y ¡Va! ¡Baja la boca! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Va! ¡Ahora! Ahora... Para poder ponerlo de atrás, ¿verdad? Para poder ponerlo de atrás, ¿verdad? Y después, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Aquí estoy. Ahora que venga, vamos a hacer... ¡Va! 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 Así es como están desmontando la antigua galerita que tenían aquí, Doña Victoria. Aquí están los compañeros. Aquí están los compañeros. Este fue mi... Mi acompañante. ¡Va! 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 Ya quitaron todas las láminas. ¡Lava! ¡Va! 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 No entiendo ese idioma! ¡Va! ¡Ya me la volvió a botar Henry! ¿Qué es esa? ¡Va! 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 ¡Va!